Por cierto, recuerda que estoy regalando el álbum Be Essential Edition, ya que ya llegamos a los 810 mil suscriptores. Para participar es bastante fácil. Simplemente me tienes que seguir en todas mis redes sociales, comentar en mis videos durante esta semana, darle like a mis videos durante esta semana, compartir mis videos durante esta semana y mandarme las capturas de que estás dándole like, compartiendo y comentando mis videos en mis diferentes redes sociales. Tienes hasta el 24 de marzo para participar. El día 25 de marzo, anuncio a los ganadores en mi canal de Twitch, twitch.tv-coreymas, para que me sigas y estés al pendiente cuando estés regalando este álbum. Por cierto, recuerda suscribirte al canal, ya que cuando lleguemos a 820 mil suscriptores, regalaré el álbum Be de BTS. Snowflower de Be tiene una historia secreta. El pasado mes de diciembre, Be y Peekaboy unieron su talento musical para crear una melodía muy especial. Tejion quería darles un regalo especial a sus fans durante las temporadas festivas y sin duda logró alegrar el día de las ARMY. Be fue quien se acercó con la idea de que crearan una melodía juntos y llevó la propuesta de Snowflower cuando Peekaboy aceptó. Se dio cuenta de que también era una buena ocasión para enviar un mensaje al mundo en un momento donde era difícil reunirse con sus seres queridos para festejar, pero lo mejor fue que crear esa melodía los divirtió mucho. Wowa es el nombre que eligieron para la amistad de estos artistas y algunos miembros del elenco de Hwaran como Park Seo-jung, Choi Won-sik y Park Hyun-sik. Este equipo ha ganado gran popularidad entre los fans del entretenimiento coreano, pero es sumamente especial para quienes lo integran. B es quien frecuentemente menciona a cada uno de ellos como familia y Peekaboy no puede evitar estar de acuerdo. Así reveló cómo pasan el tiempo juntos cuando pueden encontrarse. Debido a que todos ellos se llevan muy bien, pueden reunirse para ejercitarse, salir a comer, escuchar los problemas de otros y animarse mutuamente, pero también dedican tiempo a las actividades creativas. Y Jimin se vuelve tendencia por este récord. Recordamos que BTS es uno de los grupos más exitosos de los últimos tiempos. Por esto los chicos a través de su música han logrado romper por completo con todas las barreras del idioma. Y aunque todos los integrantes del grupo se han destacado por tener un talento único, en esta ocasión fue Jimin quien logró robarse toda la atención del fandom al celebrar un nuevo récord con la canción Filter. Uno de los grandes triunfos de los chicos de BTS es que sus canciones siempre logran encabezar las listas musicales más importantes a nivel mundial. Y ahora fue Jimin quien logró conseguir un nuevo récord con su sencillo Filter. Era más que obvio que ARMY no se quedaría con los brazos cruzados ante este nuevo triunfo, por lo que Twitter se encuentra plagado con la celebración de este tema musical que lleva un año completo en las listas de Billboard World Digital Song Sales. Cabe mencionar que hace unos días Jimin estuvo entre los titulares más destacados, tras confesar que le hubiera gustado ver las nominaciones de los Grammy 2021 junto con todo el fandom. Lamentablemente para él no pudieron hacerlo, pero pudieron ver las premiaciones de la industria musical en las que BTS no logró ganarse la estatuilla. Sin embargo, su presencia causó un gran furor entre todas las ARMY. ¿Y cuántos años tenía Jungkook cuando se unió al grupo? Jungkook es un talentoso artista y por supuesto cantante de BTS. Con más de 7 años creando música junto a los integrantes, aún estaba en la escuela secundaria cuando se unió a ellos. Jungkook es el miembro más chico del grupo, por eso lo apodan el Golden Magne. Actúa como cantante, bailarín y compositor. Jungkook ayudó a producir Magic Shop junto con RM, Suga y J-Hope. El idol incluso ayudó a dirigir el video musical de BTS para Lives Goes On. Jungkook nació el 1 de septiembre de 1997, lo que lo hace unos 5 años más joven que el miembro mayor, Jin. BTS debutó en 2013, lo que hizo que Jungkook tuviera 15 años en el momento del debut del grupo de K-pop, sino la compañía Beat Hit antes del debut de BTS. Después de su tiempo como aprendiz con los otros miembros, este cantante debutó en BTS, equilibrando el equipo escolar y la actuación. Cuando se trata de su graduación, los otros miembros fueron a apoyarlo. Durante el video, Jungkook se vistió con su uniforme amarillo y compartió con sus queridos ARMY que los miembros de BTS y su familia estarían en la ceremonia de la entrada. Según los informes, Jungkook invitó a cenar a los miembros de BTS después de la ceremonia. JK actualmente está trabajando en su licenciatura de la Global Cyber University y tiene pendiente cuando irá a su servicio militar. Y esa es la historia de Taehyun de campesino a estrella. V es una de las estrellas más conocidas. Sin embargo, pese a su fama, la vida del idol no siempre fue fácil. Él ha trabajado muy duro para llegar hasta donde está, ya que pasó de ser un humilde campesino a una celebridad. V tuvo unos orígenes bastante humildes, pero rápidamente se ha ganado el corazón de ARMY gracias a su personalidad, su carisma, su humor y su talento. Pues no solo ha trabajado como cantante de BTS, sino también ha mostrado su talento como actor, ya que participó en el drama Hwarang. Pese a que BTS es actualmente una de las estrellas internacionales, aún así no olvida sus orígenes y la vida antes de los chicos de BTS, pues en muchas ocasiones ha expresado la admiración que tiene por su familia, pues esforzó para que él pudiera ir detrás de sus sueños hasta convertirse en una importante estrella del gay pop. El idol de BTS, Kim Tae-hyun, nació el 30 de diciembre de 1995 en Daewoo, Corea del Sur. Él es el mayor de los tres y, aunque no lo creas, es un chico de campo, pues a muy temprana edad sus padres le mandaron a vivir con sus abuelos al campo. Ellos lo criaron hasta que V cumplió 14 años. Como era de esperarse, el idol tiene una excelente relación con su abuela y son muy cercanos. Pese a que V no convivió mucho con sus padres, él ha expresado que tiene una buena relación con ellos y ha mencionado que quiere seguir los pasos de su padre, pues algún día espera ser un padre que escuche a sus hijos y los apoye, a que persigan sus sueños como lo hizo su padre. V siempre mostró interés por la música, sobre todo por los instrumentos musicales. Su familia notó su gran amor por el arte y el idol de BTS comenzó a tomar clases de saxofón y lo estudió por más de tres años. Cuando se llevaron a cabo audiciones de Beat Hit en su localidad, V solamente acompañó a uno de sus amigos, pero aunque él solo iba a dar apoyo, lo invitaron para que hiciera una prueba. Sorprendentemente V fue seleccionado, de hecho se convirtió en la única persona de su localidad en pasar la prueba, así que se mudó a Seúl para entrenar con la empresa, donde actualmente elabora. Después de dos años preparándose y recibiendo una formación artística bastante estricta, V logró debutar en 2013, junto con los otros chicos de BTS. La empresa fue anunciando los nombres del grupo y Taehyung fue el séptimo y último integrante en rebelarse. Desde entonces los idols de BTS, incluido a V, han trabajado duro, se han esforzado y actualmente tienen fama internacional, siendo el grupo de K-pop más conocido en los últimos tiempos. Y Parmyunso revela que una vez rechazó a BTS hace siete años. En un nuevo episodio del programa de radio Parmyunso de KBS Kool FM, el cantante y presentador surcoreano reveló que una vez rechazó a BTS cuando era novatos. Él está activo en la televisión y la música desde la década de 1990. Parmyunso ha conocido a numerosos idols en su época como cantante, personalidad de televisión y presentador de radio. En estos días Par se considera a sí mismo fan de BTS. Una vez reveló que quería colaborar con el grupo. Este año incluso compartió que su hija de 11 años sueña con casarse con uno de los miembros de BTS. Fuertes declaraciones. Todas las canciones de BTS son geniales, pero Dynamite es especialmente buena. Es muy moderno y me pregunté, ¿cómo pudieron hacer una canción así? Ellos también cantaron bien. Esa podría ser la razón por la que también recibieron el reconocimiento de Billboard. Sin embargo, no siempre fue fanático de BTS. En un episodio reciente de su programa de radio homónimo de KBS, Parmyunso recordó una vez que rechazó los avances del grupo. Se sabía que J-Hope de BTS era un gran fan de Infinite Challenge, el programa de variedades que presentaba a Parmyunso de 2015 a 2018. Entonces, cuando el grupo se topó con Park en el baño del aeropuerto, no era de extrañar que pidieran una foto. Según el presentador de televisión, la intención tuvo lugar aproximadamente en 2014, mucho antes de que BTS se convirtiera en superestrellas mundiales. En el pasado, siete celebridades me saludaron como Somos BTS en el baño y me preguntaron si podían tomarse una foto conmigo. Sin embargo, en lugar de complacer la solicitud de los jóvenes novatos, Parmyunso reveló que les dijo Ya vete. Aunque la intención ocurrió hace siete años, Parmyunso dice que todavía lo lamenta. Parece que todo cambió una vez que BTS logró su increíble éxito. Cuando el grupo hablaba al mundo por asalto con Love Yourself en 2018, poco después de convertirse en el primer grupo de K-pop en actuar en los American Music Awards, estaban emocionados de encontrarse con Parmyunso nuevamente en el baño del aeropuerto de Gimpo. BTS me vio y todos dijeron, ¡Wow! ¡Es una celebridad! Esta vez, sin embargo, el anfitrión estaba igualmente emocionado de conocerlos. Reveló que se tomaron fotos juntos y lo único que lamentó fue no haberles pedido su número telefónico. Esta no es la primera vez que Parmyunso menciona su arrepentimiento por la forma en la que trató a BTS como novatos. En un episodio del 2017 del programa de radio, Parmyunso dijo No sabía que estos niños se volverían tan famosos. Debería haberlos tratado mejor cuando los conocí en el pasado. Bueno, esto fue todo por este video. Espero que les haya gustado. Recuerden suscribirse para más videos como este. Activen la campanita. Dale like si llegamos a 500 likes. Publicaré otro video como este. Comparte este video con todos tus amigos. Sígueme en todas mis redes sociales que estarán abajo en la descripción. Comenta qué país tiene el fandom que apoya más a BTS. Y nos vemos en el próximo video. ¡Añoon! ¡Añoon!